Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. La fiesta de la espuma refrescó a cientos de participantes en la Plaza Gabriela Mistral. El quino y turistas disfrutaron de la tercera feria costumbrista de varillar. Esto y más en Panorama Informativo. ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a la presente edición de Panorama Informativo. Muchas gracias por estar ahí e informarse en todas las plataformas de Elquina Televisión. Vamos de inmediato al detalle de las informaciones. Comenzamos contándoles que con un amplio marco de público se desarrolló una nueva jornada musical en la Plaza Gabriela Mistral en el centro de Vicuña. Donde se presentaron la banda rocal Rocarrío y la internacionalmente conocida Agrupación Marilyn, banda argentina de cumbia testimonial que hizo corear a los asistentes con sus clásicos hits. Tengo que confesar que no te puedo olvidar, que no puedo calmar mi dolor. Ese dueño de tu vida, de tus sueños, de tus noches, de tu amor. Tengo que confesar que calme mi ansiedad. Ese dueño de tu almohada y de tu gana. Y darte de tu inocencia, de este fuego que quema, que se mete a un liderazgo. La verdad es que ha sido una noche total. Primero, un número local, Rocarrío, notable, espectacular, los chiquillos maravillosos. Tocaron como los dioses, tocaron aquellos temas que para los ochenteros son tan importantes. La verdad es que a mí habitualmente hay un par de personas que me sacan a bailar. Gritaba porque me sacaron a bailar en ese momento porque ahí quería bailar, la verdad. Que es una música que me llena el corazón, la música de los ochenta. Después tuvieron nuestras candidatas, que la verdad es que no nos asombra, pero nos enorgullece cómo crecen todos los días. Cómo son chicas que efectivamente poco a poco se van perdiendo el miedo escénico. Cómo van expresando, cómo van con tanto de nuestra comuna. Y después con unos gigantes, con unos grandes que cruzan la cordillera, pero que también son nuestros. La agrupación Marilyn está instalada en el corazón de nuestra comuna y de nuestro país durante muchos años. Y la verdad es que tenerlos acá, poderlos efectivamente verlos y verlos cómo entregan con generosidad todos sus talentos. La gente no lo sabe. Durante quince horas estuvieron viajando para poder llegar acá. Pero lo notable de los artistas que están consolidados, pero que tienen esa humildad, deben sentir que todos los escenarios hay que llegar y hay que cumplir la palabra empeñada. Nosotros estamos muy agradecidos de la agrupación Marilyn. No, la experiencia fue muy linda. Estamos muy agradecidos por el cariño de toda la gente que nos recibió con mucho afecto. Así que la verdad estamos muy felices porque lo disfrutamos muchísimo. La energía de este tipo de música suena harto en la cuarta región. También con las cumbias que existen acá, ¿se nota que había un tejido preparado allá? Sí, siempre venimos preparados en realidad. Venimos viajando en este caso de muy lejos, veníamos de Río Bueno. Tenemos más de casi quince horas de viaje. Así que nada, pero estamos contentos, felices, porque hay que ponerle ganas para que la gente pueda quedarse contenta con nosotros y pueda sentirse cómoda en el show. Así que estamos muy agradecidos y bueno, siempre poniendo lo mejor para todos ustedes. Cuéntenos, ¿qué tal le parece la experiencia esta noche aquí en la Plaza de Vicuña? Primero estuvimos con Roca Río y ahora con una agrupación Marilyn. Súper bueno, el primer grupo bacán y Marilyn lo mejor, pero no, todo súper bien. ¿Ves mi amor? Todo súper bien. ¿Y turistas igual? Cuña de turistas, mucho, mucho, mucho. Estuvo súper bueno. Ha hecho de alguna manera disfrutar a tanta gente de Nuestra Comuna y muchos turistas y vecinos de La Serena, ¿por qué no decirlo y Coquimbo que se motivaron de venir a Nuestra Comuna a ver este espectáculo? Pero los locales eran los viguñenses y se hicieron sentir hoy día también. Así que ha sido una noche redonda, completa y que la verdad es que nosotros la agradecemos de gran forma por estos tres momentos tan importantes en el escenario que nos hacen sentir que esta es una noche de aquellas que no se olvidan. Diego. Hola, soy Tontito Coltimbal. Marcelo. Adrián. Sebastián. Y los mejores jugancitos somos la única original internacional de la agrupación, Marilyn. Chao, gracias por todo. Gracias. Y pasamos al deporte, porque el tenista Ignacio Stey de La Serena fue el ganador en la categoría primera de la Copa Cani Guante 2020, quien disputó el trofeo con su par Vito Villantelo. Bueno, se vio gran nivel, dos tiebreak. Finalmente se definió en un super tiebreak, una modalidad que se ocupa en las quali de los abiertos grandes en el mundo. Y la verdad que fue un partidazo, o sea, fue una definición a penales, como se llama en el fútbol. Se definió en algo maratónico y ganó el señor Ignacio Stey, que lo felicito, y también a mi alumno Vito Vicentelo. Bueno, lo importante, tú haces hincapié, Manuel, esto es para demostrar este torneo que se hace con bastante esfuerzo, como tú mismo lo dijiste, para demostrar también todo lo aprendido durante el año en la formación de esta escuela de tenis cani guante, emplazado aquí en el Valle del Valle del Valle. De la cuarta región en menores de 18. Entonces, tenemos grandes jugadores y lo más importante es que los niños hacen deporte. La verdad, un duro sacrificio familiar. No tenemos apoyo, la verdad no me gusta mucho trabajar con burocracia, con entes públicos. Es un esfuerzo, como usted dijo, un esfuerzo mío y de mi señora, y de algunos amigos que me cooperan en el trabajo para poder organizar un torneo que reparte premios muy hermosos. Es bonito ganar, primera vez que juego, así que emocionado, después di todo lo posible, y llegar al final y terminar ganando. Bueno, yo primero quiero felicitar a Manuel Cani guante y su familia por este evento deportivo que ya nos tiene acostumbrados a hacerlo todos los años, todos los veranos. Un tremendo evento que permite que jóvenes y adolescentes, incluso adultos, puedan venir a practicar deporte acá en Vicuña, en la escuela de tenis cani guante. Segundo, como lo mencioné recién, nosotros vamos a implementar, esta semana nos juntamos en el Consejo Municipal para presentar el Plan Comunal de Deporte y Actividad Física, para poder ordenar el deporte en la comuna de Vicuña. Esta es una planificación que ninguna comuna no tenía. Comenzamos el año pasado a ordenar estas comunas, ya llevamos varias comunas que están con el Plan Comunal de Deporte y Actividad Física, ¿para qué? Para permitir focalizar, fortalecer e inyectar más recursos a las comunas que tienen un Plan Comunal de Deporte y Actividad Física. Lo vamos a ordenar en distintos ejes, en el deporte formativo, recreativo y social, competitivo y de alto rendimiento. Y ojalá que el tenis, que es un deporte en Vicuña que está tomando mucha fuerza, puede salir también como uno de los deportes estratégicos para poder focalizar más recursos. Bueno, esto es el deporte, esto es el deporte de mucha concentración, de mucho esfuerzo, de mucho talento, pero sumado a estos tres factores, no basta solamente con el talento, no basta solamente con la voluntad. El tenis que se practica en nuestra comuna es un tenis que va en alza, un tenis que se está desarrollando. La Academia de Mario Cortés hace un tremendo esfuerzo desde el Rancho El Quino. Manuel Caniguante, ¿para qué decirlo? Es parte de la historia del tenis de nuestra comuna. Y sin lugar a duda también lo que hacemos desde el municipio en el desarrollo del tenis tiene un tema absolutamente importante. Yo felicito a esta Copa de Manuel Caniguante, a él, a Cintia, a su esposa y a todos los que apoyan este deporte maravilloso que están detrás de este torneo, porque sin lugar a duda, si nosotros invertimos en deporte, vamos a tener mejores personas. Si invertimos en deporte, vamos efectivamente a lograr no solamente los éxitos deportivos, sino los éxitos personales. Vamos a tener una mejor sociedad. Así que sin lugar a duda el compromiso del municipio existe. Siempre tratamos de estar, desde que asumí ya el año 2012, pero a partir del 2013, la primera Copa de Caniguante que a mí me tocó participar, he estado y religiosamente siempre he participado porque siento que este es uno de los momentos importantes de nuestra comuna. Centenares de personas llegaron hasta la Plaza Gabriela Mistral para vivir una nueva versión de la Fiesta de la Espuma, actividad tradicional del Carnaval El Quino. Un calor que sobrepasaba los 30 grados de temperatura, se hizo sentir este fin de semana en la comuna de Vicuña, que fue capeado con esta entretención que disfrutaron niños, niñas, jóvenes y adultos. Y la verdad es que este lado hemos ido modificando mucho tiempo, era la fiesta de la Chaya. Y la fiesta de la Chaya significa una gran cantidad de agua que se consume, y en tiempos de escasez sería ridículo, sería una pésima decisión de que efectivamente nos preocupáramos a botar el agua. Con el calor que hace, claro, el agua es muy bien recibida, pero ante los problemas que vive el país, que vive nuestra región y comuna, no sería una buena decisión. Es por eso que empezamos a instalar siempre en hacer, en vez de la fiesta de la Chaya, hacer la fiesta de la espuma. Y la verdad es que desde nuestra administración esto se hace en forma frecuente. Y este año nuevamente con DJs, con cantantes locales, que están en sintonía con la juventud, claramente lo estamos haciendo. Sin lugar a dudas, la alegría para la gente en estos días, ¿cuántos? Ahora en 31 grados por lo menos, de estar ahí bajo la espuma, la verdad es que es total, tú lo puedes ver. Cómo lo estaban disfrutando, cómo están mojados los muchachos que están en el sector. Yo muy temprano, así que nos lo hemos ponido para el panel. Así es, pues ustedes los han mojado también. Bueno, aquí están nuestras jóvenes candidatas que están conversando con nuestro locutor y un poco presentándose. Y en pocos instantes más seguiremos con DJs, seguiremos con artistas locales que expresan su talento aquí arriba de este escenario tan importante para la comuna, pero también para los artistas que la pisan. Bueno, ahora lo estamos dedicando al mambo, más al mambo, pero mi estilo es el urbano, el reggaetón, el mambo, el hip hop, que es lo que inicié yo cantando en mi población. ¿Qué te parece que se den estos espacios para que ustedes se presenten, para que estén animando al público en esta tarde muy calurosa? No, es bacán porque igual hay hartos artistas, como yo, otros artistas que le están dando la oportunidad de estar en estos escenarios grandes, que yo encuentro que para mí es un sueño estar en este escenario. Y agradecido del alcalde, de la gente, los DJs, grandes DJs que conozco. Así que agradecido de la municipalidad y de toda la gente que hace esta gestión. Extraordinario, entretenido, lo que más disfruta es mi hija, excelente, todo impecable. Nos vemos bien mojado también. Sí, es que con la hija ahí debajo directamente del chorro, así que para que pueda disfrutar, porque como es muy chica, entonces hay que mojarse, hay que sacrificarse. ¿Qué le parece este cantabal del quino, que esto ya sea toda una tradición? Sí, pasé años, ya que es una tradición esto, y extraordinario, buena jugada de todos los alcaldes en general, muy bueno, excelente. Bueno, hace más de 10 años que estoy aquí en la comuna y nuevamente un año más festejando y aprovechando la fiesta de la espuma con mi hija chica que estaba por ahí, perdía ante medio. Y acá te vemos muy preparado con una toalla. Sí, sí, lo que pasa es que después se enfría y le da mucho frío, entonces le ponemos la toallita así. Por suerte estamos cerca, así que nos vamos a la casa. Podríamos decir que eres un disfrutador experimentado de la fiesta de la espuma. Sí, de todas maneras, varios años ya, así que bien. ¿Qué te parece que ya esto sea una tradición de la comuna del carnaval del quino? No, genial, me parece buenísimo. Han venido buenos artistas, mucho paréntesis, Nicole, me encantó, súper bueno haberla escuchado en vivo. Y por reglas generales participa harta gente, viene mucha gente de varias partes de la región y de Chile incluso. Y seguimos con más actividades porque con juegos, competencias y mucho baile, se desarrolló la tercera versión de la Feria Costumbrista de Barillar. Entretenida jornada que se presentó como un excelente panorama para los vecinos de la localidad y turistas que visitan el Valle de Elqui. La feria se desarrolló en la Plaza de Barillar, congregando a diversos emprendedores locales quienes vendieron sus productos típicos. Bueno, esto se reeditó desde el tercer carnaval después que se vuelve a hacer. La verdad que está maravilloso. El ambiente, tú lo ves. La verdad que aquí hay comida, hay entretención. Es una fiesta rural, una fiesta campesina. Yo felicitar a la Junta de Vecinos, de verdad, porque se llevan gran parte del peso de esta actividad junto a otros vecinos que colaboran. Es verdad, nosotros como municipio hacemos un aporte, pero la verdad es que nada de esto podría ser posible si la comunidad, si su dirigente no se moviera. El mérito es de ellos, nosotros solo apoyamos. Y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de lo que están haciendo. Ahí están comiendo choclo, están... De verdad, en una jornada súper bonita. Nosotros felicitaron a nuestros vecinos. Alguien me decía, parece que hay mucho más actividad en Vicuña. Yo les decía, estas son las mismas actividades que nosotros hicimos en el año 2019. Lo que pasa es que las juntas de vecinos, en las organizaciones, se han motivado y en cada pueblo están haciendo una actividad diferente. Se suman a las actividades que hacía el municipio, las actividades que están haciendo en el pueblo. Y si es verdad que para nosotros significa una doble responsabilidad en poder apoyar también estas iniciativas, las vamos a apoyar siempre. Porque esto es parte de la felicidad, es parte de la unidad de los pueblos, de poderse juntar. Aquí hay gente, mucha gente de varillar, pero hay mucha gente que viene de otros lugares. Y la verdad es que se contagia la alegría, se contagia la buena onda. Bueno, esta es nuestra tercera feria costumbrista. Y como ser la tercera, ya la gente cada día se entusiasma más. Ha sido mejor que las dos anteriores. Y como usted ve, está llena, así que están todos contentos y todos tranquilos. Así que, bien. Hay distintos productores locales de distintas cosas. Vemos jugos, venden choripanes. Sí, correcto. Tenemos, la mayoría de las personas son de acá del pueblo. Tenemos también pueblos vecinos como Chapilca, Las Mercedes, que también vienen a cooperar. Así que, muy contentos por ello. Durante este, durante el verano se están realizando el carnaval también de Berillero. Sí, nosotros tenemos el carnaval el día 15 de febrero. Con su baile y el día 16 tenemos la finalización con nuestro corzo. En Soho como un negocio familiar. Nosotros estamos ubicados en Lourdes. Tenemos una pyme que se llama El Sabroso de Asifi. Donde vendemos jugos naturales, comida rápida. También hacemos delivery el fin de semana. Ahora estamos acá con mi hermana, con mi pareja, vendiendo micheladas, jugos naturales. Los jugos son propios de la zona. La fruta natural, exquisita. Como ustedes pueden ver, andamos en todas partes. Entonces los dejamos invitados para que vayan a todas partes y nos busquen siempre. Siempre vamos a estar. ¿Qué tal ha estado la fiesta? ¿Ha visto gente bailando, harta energía? Sí, está muy movida. Hay harta gente. Gente de todos lados, no solo de acá. Se ven que llega mucha gente. A pesar de ser un pueblo bien chico, ha llegado bastante gente con orquesta, todo bailable. Gracias a Dios hemos vendido bastante y se ve que los otros puestos están bien. Me ha pasado súper bien, muy linda está la fiesta. Vimos aquí que lleva churrasca. Y lleva churrasquita más toco altesitos. Le ha gustado que haya música también, gente bailando. Sí, buen ambiente y el alcalde que anda bailando ahí. ¡Vamos! Y Marcela Lemus fue la ganadora con la interpretación del clásico tema Fallaste Corazón del primer festival ranchero organizado por la Junta de Vecinos de San Isidro, que contó con el apoyo del municipio de Vicuña. Mire, porque saben que el festival ranchero es más popular que la canción más, como le dijimos, siempre a la gente le gusta el ranchero, a toda la gente, a los adultos mayores, a todos. Y organizamos el festival ranchero para eso, también para seguir en el pueblo, porque nuestro pueblo está muy apagado. Y queríamos tirarlo para arriba para que tenemos unida la gente de nuestro pueblo. La verdad que sí, la verdad que San Isidro, su Junta de Vecinos, ha tomado la determinación de hacer este festival ranchero día viernes, día asado. Hoy día ha finalizado con una gran ganadora. La verdad que cuando uno ve la calidad de los competidores, tiene mayor realce, efectivamente, el triunfo de esta chica de nuestra comuna, como es Marcela Lemus. La verdad que muy contento. Es su primera experiencia de la Junta de Vecinos como de San Isidro con este festival. Y estoy seguro que van a venir otros festivales. Para nosotros ha sido un honor poder colaborar, poder apoyar para que este festival se pueda realizar. Y el compromiso de seguir los próximos años apoyando para que estas notables actividades donde reúnen a la comunidad se sigan materializando y siguiendo año a año. Sería bueno también seguir con esta tradición del festival ranchero, porque la Junta de Vecinos es la primera vez que lo hace. Y ojalá que siga, ojalá, si yo no estoy en la directiva, me siga la otra presidenta con la, seguir con el festival ranchero. La verdad que estoy muy contenta, demasiado contenta, porque había participado en otros festivales, pero este no era mi género. Y de verdad que muy contenta, una bonita oportunidad para mostrarme, porque es verdad que me gusta. Soy una dueña de casa, soy mamá, y de verdad que me encanta, me encanta. ¿Por qué le hiciste este tema? Bueno, estos temas, bueno, lo que yo siempre canto es porque en mi casa se escuchaban, mis padres lo escuchaban y yo me los iba aprendiendo, o sea, junto con ellos. Yo siempre canto es porque en mi casa se escuchaban, mis padres lo escuchaban, mis padres lo escuchaban, mi padre. Y preste mucha atención porque desde la semana pasada algunas localidades de la comuna de Vicuña como Peralillo, El Tambo, Guayiguaica, Guante y Nueva Talcuna han podido ir disfrutando el repertorio que mezcla lo clásico con lo popular de la orquesta Gabriela Mistral integrada por jóvenes estudiantes elquinos que cursan entre secto y segundo medio los establecimientos municipalizados donde fundamentalmente las iglesias de los poblados elquinos han sido el escenario ideal de estos conciertos de verano Son momentos tan bonitos en la forma de acompañar a nuestros jóvenes jóvenes y niños que participan en la orquesta municipal Gabriela Mistral la verdad que nos sentimos muy orgullosos de esta orquesta un poco el profesor Ricardo contaba, Ricardo Muñoz contaba la historia todo lo que nos costó al principio cuando la orquesta no existía y tomar la determinación de hacerlo comprarlo de instrumentos que se demoraron algunos meses bueno todo lo que esto significó para vivir a tener una orquesta que está funcionando y de la forma que está funcionando y esta itinerancia de 8 pueblos bueno tiene que ver con que los niños prácticamente renuncian a sus vacaciones y tienen el deseo de ir a tocar a los pueblos para que la gente conozca el talento y conozca lo que están haciendo habitualmente tú tienes esfuerzos municipales y en esto también, o sea los choferes pueden los transportar, bueno todo lo que significa pero lo hacemos con infinita alegría porque entendemos que si nuestros niños se demuestran a sí mismos que son capaces van a ser niños que van a enfrentar la vía de otra manera y yo creo que a cualquiera que venga a ver esta orquesta le da un orgullo que sea la orquesta Gabriela Michal de la comuna de Vicuña una orquesta municipal con tanto talento y que va a seguir creciendo no solamente en cantidad sino en calidad la experiencia es escuchar algo distinto ¿cierto? en la comunidad y como dice usted hemos participado hemos tenido gracias a Dios este año hartas actividades que nos involucran nos hacen sentir parte de la comuna de Vicuña así que ha sido una bonita experiencia hoy día escuchar a la orquesta de la municipalidad también escuchar un poco ¿cierto? todo el esfuerzo que le ha costado a ellos llegar hasta este punto así que también con eso uno va conociendo las distintas actividades que se realizan en la comuna ¿cierto? y las distintas gestiones que se hacen desde hace ya bastante tiempo la verdad es que mi inicio musical fue precisamente en este proyecto en un proyecto anterior que tuvo cargo el mismo profesor Ricardo y puedo decir que es una instancia maravillosa que permite además de acercar a los chicos a la música y al arte en general les permite encontrar más oportunidades de verdad me parece que es demasiado significativa no solamente en la formación musical sino que en su formación como persona independiente de que se dediquen a la música o no cuéntanos un poco de cómo es la preparación los ensayos que tienen con los muchachos bueno los chicos tienen ensayos semanalmente todas las mañanas, los días sábados y bueno tienen clases con profesores como en mi caso individuales de técnica, aprendizaje del instrumento y además ellos tienen ensayos con el profesor Ricardo que es un ensayo general del grupo y bueno es un trabajo arduo en realidad porque cada detalle de la música se trabaja muy mínimamente para poder lograr los resultados que vio anteriormente mi experiencia yo orgullosísima de los niños porque estoy desde el comienzo vi su perseverancia a través del tiempo al principio como recién contábamos empezaron solamente con arcos y empezaron a tocar de a poco no nos voy a negar que al principio era un montón de música sin ningún sentido pero ahora ustedes pueden escuchar lo maravilloso que tocan y usted acompaña a sus hijas para que se sienta también el apoyo claro porque es primordial el apoyo de los apoderados en su caminar sobre la música yo a medida que yo puedo yo lo acompaño porque justo se dan vacaciones que salen de gira de su itinerancia entonces yo en cada concierto yo lo acompaño y así acompaño también a los chicos que son de distintas localidades claro y por último ¿qué avances ha visto usted en sus hijas con esta disciplina que practica? la música es primordial yo creo que para curar el alma le digo yo porque por ejemplo una de mis hijas tuvo un problema que la música para ella fue primordial para subir su ánimo para la concentración es increíble que le sirve la música a los niños es muy increíble así que se lo recomiendo a todo papá que tengan niños con problemas de concentración música porque es fantástico sí, la verdad que la decisión ha sido ocupar las capillas o las parroquias de los diferentes pueblos de nuestra comuna y la verdad es que muchas veces no están llenas muchas veces hay poca gente ellos se motivan y lo hacen igual porque siempre hay gente que los aplaude y que reconoce su talento nos gustaría que estuviera lleno nos gustaría que la gente se diera el tiempo de ir conociendo el talento de nuestros jóvenes y de nuestros niños pero bueno, es un proceso que entendemos que se tiene que dar y yo lo he invitado como lo mencioné hace algunos días hoy día lo dije en Guayihuaica estos jóvenes van a estar en el aniversario de nuestra comuna que nos va a generar una dificultad porque la verdad es que el espacio es pequeño no va a ser la plaza la plaza ya está va a estar disponible para la gran fiesta bailable que se va a hacer ese día entonces nos vamos a tener que utilizar la calle y el frente municipal y un espacio pequeño entonces es difícil colocar la orquesta pero nadie nos pide que hagamos las cosas fáciles siempre la gracia es que hagamos las cosas difíciles y con esta última información ponemos punto final a la presente edición de Panorama Informativo una vez más muchas gracias por informarse junto a nosotros les dejamos invitados para que nos sintonicen todas nuestras plataformas y además para que participe en las actividades del Carnaval El Quino que estén muy bien chau chau hemos presentado Panorama Informativo el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña Panorama Informativo seguirá trabajando para mantenerlo bien informado y en la comuna de Vicuña